Yo tenía esa duda al principio de si eran seguras o no eran seguras para poder comprar, pero son bastante seguras. Si no te llega el producto o te llega cambiado, lo puedes cambiar, devolver. Hola que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión vamos a traer este video porque muchas personas tienen esa duda e incluso han hecho los comentarios de dónde es mejor comprar, si en Mercado Libre o en la plataforma de Amazon. Realmente son dos plataformas muy grandes que son las más representativas, al menos aquí en México porque también existe Aliexpress, no me acuerdo cuáles más, pero hay varias plataformas, pero las más conocidas aquí en México al menos son Amazon México y Mercado Libre. Yo he comprado mucho en ambas plataformas, aunque he comprado más en Mercado Libre, por la facilidad que hay en Mercado Libre. Entonces, dependiendo tú, mucho tiene que ver en dónde te encuentras, en qué parte de la República, si es una provincia o es la ciudad, porque ahí va a definir qué plataforma te conviene más a ti o cuál no. Desde ya, la que yo recomiendo ampliamente ya, ya, es Mercado Libre. Es la primera, o sea, de una vez Mercado Libre. En primer lugar, porque Mercado Libre es... Creo que si vives en la montaña, hasta allá hasta la montaña te lleva el producto. No importa cómo te lo lleve, pero te lo lleva. Escalando, no lo sé, pero te lo lleva. Por ejemplo, yo me encuentro ahorita en un pueblo, que es la provincia, en un pueblo lejos de la ciudad, a tres horas de la ciudad, donde Amazon no llega. Si yo elijo un producto, me indica que la dirección no es válida, no es correcta, y que elija yo una dirección, pues, nueva, ¿no? O sea, una dirección diferente. Si yo compro el mismo producto en Mercado Libre, obviamente ahí dice cualquier dirección, o sea, no, ni siquiera te dice nada. Tú pones la dirección y ya te llega, pues, rápido, ¿no? El alcance de paqueterías. La verdad es que Mercado Libre se lleva por arrastrada a Amazon. Amazon no llega a los pueblos. No, entonces desde ya, Mercado Libre. Otra ventaja es que Mercado Libre tiene envíos mucho más rápidos que Amazon. Por ejemplo, en Amazon, perdón, en Mercado Libre, yo he comprado productos hoy y me llegan mañana, a pesar de que yo estoy en la provincia, ¿no? O sea, entonces es muy rápido el envío. A veces tardas, si se demoran, porque llegan tarde ya, o luego vienen tarde, pues, ya no es la hora, porque creo que hasta las 7 o 8 de la noche dejan de repartir. Entonces se quedan como que en el camino. Pero ya tempranito, aquí tienes tu producto el otro día, o si se ha llegado a demorar 2, 3 días o hasta 4 días, y ya tú levantas el reporte y ya decides si lo cancelas, para volverlo a pedir, que te hagan tu reembolso, o esperas, porque después sí te va a llegar. Sí te llega, solo que pues a veces, yo no sé, ahí es problema de la paquetería, la que no te lo hace llegar rápidamente. Otra cuestión, también es importante, es la cuestión de la parte económica, de que si tienes miedo a perder o no tu dinero. La verdad es que también en Mercado Libre sí ha pasado, que pues también depende con quién compres el producto, ¿no? Una vez compramos un teléfono y nos llegó uno por otro y ya no nos pudieron hacer el cambio y definitivamente ese dinero, creo que fueron como 1.500 pesos de diferencia, definitivamente se perdió. Apenas compré los micrófonos y me hicieron un doble cargo de 2.000 pesos en Mercado Libre. Estuve batalla, batallando, marcando al banco, a Mercado Libre. Es un rollo, porque sí es algo complicado cuando te pasa esto. Pero sí, sí, hace como 4 o 5 días ya me llegó mi devolución del dinero y ya está todo bien. De hecho, la cuenta de Mercado Libre me la habían suspendido, pero ya está, ya he hecho apenas encargar unas cosas. Entonces, pues ya está funcionando nuevamente. Entonces, que sepas que sí, la mayoría de veces es muy rara a la vez y de muy mala suerte que te toque, que a lo mejor tu producto te llegue cambiado o que no te llegue. Digo, si estás en la ciudad, si te llega uno que no es, vas y lo cambias rápidamente, lo mandas a la paquetería y lo reenvías. En lo general, cuando tú compres, siempre revisan la parte de los comentarios, si hay buenos comentarios, la calificación. Hay una parte que dice cuántos envíos creo que hace al año, más de 10.000, más de 5.000, uno, dos, tres envíos. Porque también hay vendedores locales que no venden así por gran cantidad. No son empresas, son como individuales, entonces no venden mucho. Apenas compramos unas piezas para una moto y el vendedor creo que tenía como 3, 4 envíos al año y tenemos como que ese miedo, pero no, el producto llegó en el plazo, destinando que fueron como 5 o 6 días porque se hizo un poquito tardado. Entonces, pues, de este producto de las, de la moto, las refacciones, pues, llegaron sin problema. Entonces, pues, sí, como que teníamos ese miedo de que no las mandara o mandara unas por otras. Pero, sí, es más que nada confiar, ¿no? Pero, independientemente de eso, si no te mandara el producto o si fuera uno por otro, la compra sí está protegida por Mercado Libre. El detalle está cuando, pues, te encuentras en la provincia porque, pues, no tienes como que la facilidad de acudir a una, pues, a una ciudad para poder, este, realizar el, la devolución del envío y te puedan regresar el dinero. Porque para que te puedan regresar el dinero tienes que mandar el producto, te dan un número de guía y tú mandas la evidencia de que ya lo mandaste y entonces estás en la devolución del dinero. La desventaja en Amazon es que, por ejemplo, Amazon desde ya no llega a los pueblos o a las provincias, únicamente a las ciudades. Y una ventaja en Amazon es que en Amazon hay cosas más baratas en cuanto a teléfonos. Por ejemplo, lo que es la parte de electrónica, hay más cosas baratas en Amazon que en Mercado Libre. Bueno, eso ya desde el punto que lo quieras ver, digo, si vives en la provincia como yo, en un pueblo, pues, sí, pues, yo definitivamente te recomiendo más este Mercado Libre, ¿no? Si quieres un producto más barato, pues, solo que tengas un familiar por cerca de la ciudad y que lo pides a su dirección y lo compres por Amazon. Este, pero también en Amazon tú compras segura, digo, si no te devuelven el producto, tienes 60 días para poder hacer la devolución. Entonces, tanto en Mercado Libre como en Amazon, ambas son seguras. Yo tenía esa duda al principio, ¿no? De si eran seguras o no eran seguras para poder comprar, pero son bastante seguras. Si no te llega el producto o te llega cambiado, lo puedes cambiar, devolver, y pues te devuelven sin problema tu dinero. Inclusive en Amazon me pasó que un día compré un estuche de la cámara y como venía desde Japón tardó como 15 días en llegar, o iba a llegar, no llegó, quedó en aduana y entonces, pues no llegó, me dijeron los de Amazon que me iban a hacer el reembolso de mi dinero y sí, me hicieron mi reembolso creo que a la semana o a los 15 días y a los otros 15 días me llegó el estuche, entonces el estuche me llegó prácticamente gratis porque mi dinero me lo devolvieron y también pues el estuche me llegó, entonces me llegó el estuche, me dieron mi dinero, o sea que me salió prácticamente gratis el producto, pero digo, es como que tener esa suerte o esa mala suerte para los vendedores o para los de la plataforma, pero les digo, ambas plataformas son muy buenas, si vives en la ciudad tienes las dos opciones, descárate las dos aplicaciones tanto Mercado Libre como de Amazon y piden la que mejor te parezca porque pues en la ciudad no tienes ningún problema, de por sí te van a llegar, digo, si vives un producto más barato en Amazon, cómpratelo en Amazon y si vives uno en Mercado Libre pues cómprate en Mercado Libre y que sepas que de por sí te va a llegar el producto y no vas a tener ningún problema, hasta el Mercado Libre la ventaja es que ahora ya puedes pagar en el Oxxo las compras, te dan un número de folio, de cuenta, vas a depósitas y ya haces la compra, en Amazon no sé, creo que no he revisado si se puede pagar así en Oxxo o bancos, pero en Mercado Libre pues ya porque a fuerza para una cuenta en Amazon en Mercado Libre si tienes que tener una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, si no tienes tarjeta de débito o crédito, pues antes no podías comprar en Mercado Libre, a fuerza afuera una tarjeta de débito o crédito o con Paypal no sé, otra forma de pago pero ya puedes pagar mediante transferencias en el Oxxo y eso ya es una gran facilidad porque pues a veces hay quienes no tienen tarjetas para meter y pues van a pagar el Oxxo o puedes meter una tarjeta de algún amigo o alguna tía o algún familiar y además tú le depositas o le pagas en efectivo y el que pague por ti pero pues como que es como que te confío su tarjeta y sus datos y pues a veces la desconfianza pero bueno pues ambas plataformas son muy buenas es la conclusión yo definitivamente por mi situación que me encuentro pues definitivamente yo prefiero Mercado Libre y pues bueno si esa era la duda pues ahí está voy a dejar otro video aquí de cómo comprar en Amazon y otro de cómo comprar en Mercado Libre pues eso es todo dejen sus comentarios las dudas y pues sería todo nos vemos a la próxima hasta luego